Bien, vamos a empezar. Vamos a ver este tema, difagia. La difagia es incapacidad para deglutir el vuelo alimenticio. En cambio, hay un término que confunde o dinofagia que es dolor a la deglutación. La dinofagia generalmente es un problema de orofaringe, en cambio la difagia es un problema del esófago. Entonces, cuando enfrentamos la difagia hay que ver cómo inicia la difagia. Si es una difagia solamente a sólidos, entonces eso quiere decir que el problema debe ser mecánico, orgánico. En cambio, si la difagia es a líquidos y a sólidos a la vez simultáneamente, probablemente el trastorno sea un trastorno funcional, motor, como la calacia, por ejemplo. A su vez, la difagia de tipo mecánica se puede clasificar en intermitente, progresiva, con síntomas de reflujo gastroesofágico o progresiva con edad avanzada, algunos síntomas de alarma como es anemia. Estamos hablando, por ejemplo, del cáncer de esófago. Una difagia intermitente, episodica, de vez en cuando, siempre es benigna. Y acá tenemos uno de los ejemplos, el anillo esofágico, también está la membrana esofágica. Difagia progresiva con síntomas de reflujo gastroesofágico, la estenosis peptida. Eso genera reflujo gastroesofágico. Veamos ahora el otro lado, las disfagias de tipo motor funcional. También se clasifica de la misma manera, intermitente, asociado a dolor de pecho, el espasmo difuso del esófago. Difagia progresiva asociada a reflujo gastroesofágico, la esclerodermia. Difagia progresiva permanente, asociada a regurgitación no ácida. Y ahora vamos a ver por qué esa regurgitación es no ácida, la acalacia. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de ellos en forma muy resumida. La disfagia de tipo mecánica, orgánica, es disfagia que inicia a sólidos, curso progresivo y pérdida. Siempre digo inicia, porque al final de la evolución, tanto la disfagia mecánica y como funcional, son disfagias a sólidos y a líquidos. Entonces lo importante es ver cómo inicia esa disfagia. Acá está el anillo esofágico inferior o el anillo de Chatzky. Es una membrana esofágica, esta es una vista endoscópica, localizada usualmente en el tercio inferior del esófago. La localización más frecuente del anillo esofágico. Su naturaleza histológica es una mucosa. Produce disfagia intermitente, como ya le hemos dicho, pero algo más, produce obstrucción súbita al paso del bolo alimenticio. Entonces el paciente le va a regerir como que se le queda algo atracado en el pecho. El primer estudio que se hace para el diagnóstico de estos trastornos esofágicos o en general de la difagia es el esófago varitado. Hay que hacer un esófago varitado para ver dónde está la lesión, qué tipo de lesión probablemente sea, antes de realizar la endoscopía digestiva alta. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es dilatación, esto hay que dilatar con un balón neumático, cada vez se va aumentando el diámetro de balón hasta vencer esta estenosis. Este es el otro trastorno benigno, la membrana esofágica también produce disfagia intermitente, de inicio solamente a sólidos, disfagia episodica de vez en cuando. Esta membrana esofágica se puede localizar en cualquier parte del esófago, es tercio medio, superior o inferior, pero lo más frecuente es en el tercio superior. Y un ejemplo de eso tenemos al síndrome de Plameruynzo. ¿Qué cosa es el síndrome de Plameruynzo? Es una membrana esofágica secundaria a una anemia ferropénica severa, que ya lo vimos el día de ayer. Entonces, es una membrana esofágica, el tratamiento también será dilatación y tratar la enfermedad de fondo, que es la anemia ferropénica. El reflujo de gasto esofágico es otra entidad en el cual el jugo gástrico regresa al esófago. Normalmente no pasa eso, o puede pasar pero en forma episodica, unos 3, 4, 5 episodios en 24 horas. Aquí está asociado el regreso, el reflujo, a las maniobras de balsalva, ¿no? Pujo, tos, uno hace esfuerzo, pero como es fisiológico, es completamente asintomático, no produce síntomas. Pero la enfermedad por reflujo es una patología, ahí sí va a haber síntomas. Y el principal síntoma de la enfermedad por reflujo es la pirosis, ese dolor retroexternal tipo quemazón, tipo ardor. Puede ser asintomático en el caso de los reflujos fisiológicos hasta ser completamente asintomático por la esofagitis que existe e incluso presentar complicaciones de esa esofagitis como puede ser una úlcera, hemorragia digestiva alta o perforación. El diagnóstico de enfermedad de reflujo es básicamente clínico, ¿no? No necesito pedir ningún test diagnóstico, basta con la presencia de pirosis y el otro síntoma importante es la rejurgitación. Pero esta rejurgitación si es ácida, el paciente que refiere usualmente vinagrera, ¿no? Me refiero a la acidez, vinagrera son los términos que utiliza el paciente. El objetivo del tratamiento es reducir la producción de ácido, de jugo gástrico, el ácido clodídrico. Para eso vamos a utilizar un hibior de bomba de protones. Ahí está la magnitud del problema, 40-50% de la población adulta tiene síntomas más o menos una vez al mes. No va a consultar porque es episodico. 15-20% una vez por semana, tampoco probablemente consulte. Pero estos pacientes que presentan diario, eso sí van a presentar, ¿no? O van a ir a consulta o pueden estar hospitalizados por alguna complicación de la esofagitis. O sea, acá está la etiopatogénica, este es el esfínter esofágico inferior, cerrado, con buen tono, no permite el retorno del jugo gástrico. Pero cuando se vuelve incompetente, nos da la enfermedad por reflujo, el contenido gástrico retornará al esófago y dará todos los síntomas de esofagitis. De que se presente o no enfermedad por reflujo, depende del balance, de los factores agresivos, como es el jugo pancreático, el jugo biliar, el ácido clorhídrico y los factores defensivos. La barrera del moco que produce el esófago, el mismo epitelio del esófago que es poliestratificado plano. Entonces, si los factores agresivos son más que los defensivos, se presentará enfermedad por reflujo. El problema de enfermedad por reflujo es como un iceberg, ¿no? Hay una gran cantidad de pacientes, pero que no consultan porque tienen síntomas episodicos, esporádicos. Solo un 10% de los pacientes consultan o están hospitalizados por alguna complicación de la esofagitis. ¿Qué factores reducen el tono del esfínter esofágico inferior? Es decir, predisponen a enfermedad por reflujo. Las comidas grasas, el tabaco, el café, los sedantes, todas las benzoyacepinas. Broncohidratadores, si asmáticos que usan broncohidratadores, tienen más riesgo de desarrollar enfermedad por reflujo. Mio relajantes como la ofrenadrina que usamos en las contraturas musculares. Aquí hay otros factores que pueden predisponer a enfermedad por reflujo. Aumento de la presión intraudominal, ¿no? Entonces, cuando hay retardo del vaciamiento gástrico, como puede ser la neuropatía diabética o cualquier proceso o un síndrome pilórico, proceso obstructivo a nivel del pilórico, entonces aumenta la presión intragástrica y eso favorecerá el reflujo gástrico. Toda distensión gástrica, hipersecreción gástrica. ¿Dónde vemos esto? Hay un síndrome, el síndrome de Soliden-Ellison, ¿no? Que es un gastrinoma, un tumor pancrático que produce gastrina. Y la gastrina, a su vez, estimula la secreción de ácido clodídrico. Hay algunos factores anatómicos que predisponen a enfermedad por reflujo, como la hernia diatal. Entonces, el aspecto de la enfermedad por reflujo es muy amplio, desde que puede ser asintomático en reflujo fisiológico hasta que me puede dar complicaciones, una esofagitis severa. ¿Cuáles son esas complicaciones? Tenemos complicaciones agudas, como son la úlcera, la hemorragia y complicaciones tardías, una enfermedad por reflujo de largos meses o años, nos va a dar estenosis del esófago, el esófago de Barrett y finalmente puedo terminar en un adenocarcinoma de esófago. Esta es una imagen endoscópica, donde se ve gran eritema y úlceas superficiales, complicación de la esofagitis severa. Acá están los dos síntomas cardinales de la enfermedad por reflujo, pirosis y regurgitación ácida. Si hay estos dos síntomas que se presentan en más del 75% de pacientes, el diagnóstico es clínico, no necesito pedir ninguna prueba. ¿Cuándo voy a pedir una prueba para confirmar enfermedad por reflujo? Cuando haya síntomas atípicos, extraesofágicos. Y los síntomas que produce la enfermedad por reflujo atípicos son respiratorios. Pueden hacer la lingitis, por lo tanto vendrá por afonía o difonía. Puede darnos tos, puede simularnos un cuadro asmático, roncante, sibilantes, dolor toráxico. Entonces en estos casos nos puede confundir que el problema es respiratorio y podría ser un problema respiratorio. Entonces hay que confirmar si realmente es una enfermedad por reflujo. Entonces, ¿qué prueba se va a pedir? La pHimetría en 24 horas. Y ahorita lo explico. Ahí están todos los síntomas respiratorios que puede dar. Sinocitis, faringitis, laringitis, broncoespasmo, neumonías, asma. Signo de alarma. Si un paciente con enfermedad por reflujo presentara difagia, entonces probablemente está haciendo una estenosis o un cáncer de esofagio. Lo mismo si hay anemia baja de peso, probablemente sea un cáncer. Si hay una hemorragia digestiva alta en un paciente con reflujo, probablemente haya hecho una úlcera esofágica. Entonces, ¿qué cosa es el esófago arroba? Es una complicación tardía de larga data de la enfermedad por reflujo. Voy a pasar a este gráfico para explicar. Este es el epitelio normal del esófago. Un epitelio polistratificado plano, ¿no? Para proteger del jugo gástrico. Entonces, cuando hay reflujo, incompetencia del esfínter, este epitelio va a sufrir constantemente inflamación, esofagitis. Esa inflamación crónica va a hacer que este epitelio polistratificado se transforme en un monoestratificado cilíndrico, ¿no? Cuidas características sisiológicas pueden ser del intestino, a eso llamamos metaplasia intestinal, o puede adquirir las características clínicas de la mucosa gástrica, ¿no? También es epitelio monoestratificado cilíndrico. Eso sería una metaplasia gástrica. Entonces, el esófago de Barrett es tanto metaplasia gástrica como metaplasia intestinal. Cualquiera de los dos. Lo más frecuente es que haga una metaplasia tipo gástrica. 90% son metaplasia gástrica, 10% metaplasia intestinal. Pero la metaplasia histológicamente es benigna, es una lesión benigna. Miren, los núcleos están en la base, pequeñitos, y si la inflamación continúa, viene ya otro proceso, ¿no? Otra lesión, la displasia. La displasia sí ya no es del todo benigna, ¿no? Es una lesión que va a progresar, ¿no? A displasia de moderado grado, a displasia de alto grado, y finalmente se va a transformar en un cáncer. Entonces, la displasia de bajo grado, ya el, miren, los núcleos empiezan a aumentar de tamaño. Displasia de grado moderado, los núcleos son más grandes y ya se empiezan a volver apicales, y finalmente termina la displasia de alto grado. Núcleos grandes, casi apicales. Y finalmente terminan en una neoplasia, pues, ¿no? Son núcleos monstruosos, grandes, apicales. Acá en este estadio de cáncer de esófago, es incurable, ¿no? No hay buena respuesta al tratamiento de quimioterapia, ni cirugía, ni radioterapia, ¿no? La mortalidad es muy alta en el cáncer de esófago. Entonces, el diagnóstico debe ser en esta etapa, en la etapa de displasia. Entonces, ¿qué pasa si hacemos endoscopía digestiva alta y el paciente tiene displasia de bajo grado? Entonces, el paciente tendría que hacer todos los años una endoscopía para hacerle seguimiento. En el momento que el paciente presente una displasia de alto grado, tendría que ir a una esofagectomía para prevenir el desarrollo de cáncer. Acá está, lo mismo lo que hemos dicho, ¿no? Displasia de bajo grado, screening cada año, y si es de alto grado va a cirugía. Muy bien. Entonces, el diagnóstico de enfermedad de reflujo, básicamente clínico por pirosis y regurgitación. Si hay síntomas atípicos, síntomas de alarma como hemorragia digestiva, radifagia o cualquier complicación de la esofagitis, necesitamos hacer un test diagnóstico. Uno de esos test diagnósticos es la endoscopía digestiva alta, ¿no? Me va a permitir ver si hay úlceras, ¿no? Si hay lesiones infiltrativas. Puedo tomar biopsia y ver si hay un esófago de barret o de repente ya es un cáncer de esófago. Pero para definir el diagnóstico de enfermedad por reflujo, no es a través de una biopsia. De la biopsia o la endoscopía digestiva alta es para ver complicaciones de la esofagitis. El diagnóstico se hace con la pHimetría en 24 horas. Miren, consiste en poner una sondita nasoesofágica. El borde distal de la sonda está en el tercio del inferior del esófago. Entonces, acaba midiendo el pH en 24 horas. Y registra una gráfica así. Esta primera gráfica superior es un paciente con reflujo fisiológico. Pocos picos, unos 6, 7 picos en 24 horas. Estos picos son descenso del pH ácido. Esta gráfica inferior sí es de un paciente con enfermedad por reflujo. Casi las 24 horas ese paciente se pasa con pH ácido. Esto es lo que está inflamando el esófago y va a traer la clínica y complicaciones. Estas impresiones gruesas es cuando el paciente, esto es como un electrocardiograma o un holter, el paciente tiene un aparatito aquí y cada vez que tiene síntomas presiona. Al presionar el botón se va a registrar una línea en el cual me indica que acá el paciente tenía pirosis y justamente se correlaciona con los puntos más bajos de pH. Aquí en el paciente con reflujo fisiológico, el paciente también refería, por ejemplo, en tos. Apretó el botoncito y tenía tos y ahí viene el descenso del pH. Ese es un reflujo fisiológico secundario, una maniobra de balsal. Acá hay una prueba que dice el test de Baystein, un test antiguo, por si acaso lo pongo, no sé siquiera pregunte. El test de Baystein consistía en poner una sondita nasoesofágica, por esas sondas se administra una solución de ácido clorhídrico bien diluida y si después de administrado aparecía pirosis, entonces uno dice test de Baystein positivo y confirmaría el diagnóstico de enfermedad por reflujo. Acá hay una prueba, la manometría, en los estudios manométricos que se ha observado en la enfermedad por reflujo. En la enfermedad por reflujo, como se pierde el tono, entonces este esfínteres se vuelve hipotónico, entonces hay una comunicación entre el estómago y el esófago. Entonces, ¿cómo están las presiones? Se van a igualar, las presiones en el estómago y en el esófago van a ser iguales. Entonces, cualquier incremento de la presión acá va a ser que el jugo gástrico retorne al esófago. Eso es lo que se encontraría en la manometría, presiones iguales tanto en el estómago como en el esófago inferior. Entonces, hay que tener bien en cuenta que el diagnóstico principal de enfermedad por reflujo es clínico, ¿no? En más del 75% el diagnóstico es solamente clínico y se hace una prueba confirmativa, una prueba terapéutica, que le voy a dar un inhibidor de bomba de protones, cualquiera. Si mejora los síntomas, entonces confirma el diagnóstico de enfermedad por reflujo. Tratamiento, entonces, ¿no? Hay cambios de estilo de vida, ¿no? Hay dos cosas importantes que han demostrado efectividad en el manejo de la enfermedad por reflujo. Uno es la baja de peso, porque la obesidad es un factor de riesgo para enfermedad por reflujo. Este paciente tiene que bajar de peso. Y la otra, no tiene que reposar o adquirir la posición de cúbito dorsal después de comer, ¿no? Algunos pacientes tienen el hábito de que comen y hacen el reposo posprandial inmediato. Al echarse va a aumentar la presión intradominal, porque el estómago está lleno de alimentos y hay retorno. Si no, hay que preguntar a los piuranos, ¿no? Los piuranos tienen esa... ¿Hay piuranos por acá, no? Derme, ¿no? Posprandial, ¿no? O es un... Sí, alguno. La doctora no, porque viene a estudiar acá. Entonces, al echarse, aumenta la presión y viene el retorno. Entonces, hay que esperar por lo menos tres horas después de los alimentos, no ingerirlos para evitar el reflujo. Acá está. También hay que hacer una dieta, ¿no? Bajo en grasas, incrementar el ingreso de proteínas, fraccionar la dieta, si es posible, más de tres veces, evitar el chocolate, el café, el alcohol, que son sustancias que favorecen la enfermedad por reflujo. Otro tratamiento es el tratamiento farmacológico. ¿Qué pasa cuando los pacientes no responden con los cambios de estilo de vida? Entonces, vamos a dar tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico, se han ensayado varios fármacos, los antiácidos, los biocadores H2 y prokinéticos. Pero ninguno de esos tres grupos ha demostrado efectividad. Hay en algunas series, si eran efectivos, en otras no. Pero el inhibidor de bomba de protones, si en todas las series, ha demostrado efectividad. Ahora, no hay ningún estudio que haya comparado un inhibidor con otro. O sea, podría usar entonces cualquier inhibidor de bomba de protones. Pueden usar la que ustedes, siempre hay que usar en medicina, el fármaco que uno ya lo conoce. Si yo tengo estatinas un montón, y lo mismo pasa con las estatinas, ninguno ha demostrado ser mejor que otra, y yo ya uso atorvastatina hace tiempo, ya lo conozco, tengo experiencia, ¿para qué cambiar, no? Sigo usando eso. A menos que aparezca una nueva estatina que me diga que es mejor que la atorvastatina. Ese atorvastatina, por ejemplo, es mejor que bajar un poco más el colesterol, bajar un poco más los triglicéridos, pero no se ha hecho estudios a largo tiempo. El impacto, ¿cuál es el impacto? No que me disminuya el colesterol, sino el impacto es que me disminuya enfermedad cerebrovascular, o sea, menos infartos, menos DCVs isquémicos, y eso no se ha hecho. Entonces, a veces el laboratorio nos quiere engañar, pues uno dice, ah, mira, esto es más efectivo porque te baja colesterol, es cierto, sí, puede bajar el perfil, pero ¿qué pasa si a largo tiempo, los seguimientos que se hacen usualmente 5 o 10 años, igual ambos grupos se mueren, el que recibe atorvastatina y el que recibe atorvastatina tiene el mismo porcentaje de enfermedad cerebrovascular, entonces es lo mismo, puedes usar cualquiera, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado bien en los objetivos de los estudios. Bien, seguimos. Este es otro tratamiento, ya el quirúrgico, ¿no? La mayoría de pacientes va a responderte con el tratamiento de cambio de estilo de vida, farmacológico, pero hay algunos que van a ser refractarios al tratamiento, habrá que indicar cirugía. O pacientes que no les gusta tomar medicamentos, bueno, se les indicará cirugía. O en el reflujo nocturno, que generalmente son refractarios al tratamiento. Este tratamiento, la cirugía, que es la fundoplicación de NIS, que se hace como un saquito acá alrededor del esfíntero esofágico inferior, como ajustar esto, ¿no? Volverle al tono del esfíntero esofágico inferior, es 100% efectiva. El problema, que esto con el tiempo, meses después, puede terminar en una estenosis posquirúrgica, y venir el paciente con disfágico. Es por eso que no es de primera elección. Ya cuando todo ha fallado, recién se indicará la cirugía, la fundoplicación de NIS. ¿Qué pasa si tengo enfermedad por reflujo y helicobacter pylori? Coinsistiendo simultáneamente, antes de tratar tu helicobacter pylori, hay que tratar la enfermedad por reflujo. Si no, la enfermedad por reflujo se va a incrementar. Entonces, en conclusión, la enfermedad por reflujo es más que solo síntoma digestivo, porque también hay síntomas extraesofágicos de tipo respiratorio usualmente. El diagnóstico de enfermedad por reflujo es clínico, en el 75% del caso. Un 25% habrá que pedirle alguna prueba. Y el objetivo del tratamiento, disminuir la producción de ácido clorhídrico, y para eso usamos un inhibidor de bomba de protones. Bien, entonces, ahora vemos otra causa de disfagia mecánica, orgánica, que es el cáncer de SOF. ¿Qué tipo de disfagia será? Persistente, permanente en el tiempo, no va a ser episodica, de vez en cuando, no podría ser. Es una disfagia que es leve, pasa a ser moderasta, severa. Es una disfagia que va a empezar, como disfagia mecánica, empieza solamente a sólido, los líquidos pasan. Pero, conforme va avanzando la enfermedad, al final va a terminar también en disfagia a sólido o sea líquido. Por eso, la diferencia al enfocar la disfagia, es averiguar cómo empieza la disfagia. Si solamente es a líquido o a sólidos, será una disfagia mecánica. Pero si inicia con disfagia, simultáneamente a líquidos y a sólidos, los dos, entonces lo más probable, que estemos frente a una disfagia funcional. La causa más frecuente, las neoplasias esófagas son las benignas, y las que derivan de la capa muscular, los leomiomas. En segundo lugar, están los tumores malignos. Y dentro de los tumores malignos, el cáncer, el tipo histológico más frecuente, es el carcinoma de células escamosas, un cáncer epidermódico. 80% de los casos, 20% de no carcinoma. Aunque ya en los últimos años, el Harrison de la última edición, ya reporta incremento en algunas series del adenocarcinoma. En todo el tubo digestivo, ¿cuál es el cáncer más frecuente, o el tipo histológico más frecuente? Adenocarcinoma, ¿no? Estómago es adenocarcinoma, colon adenocarcinoma, intestino delgado también adenocarcinoma. La excepción es el esófago. Factor de riesgo para carcinoma de células escamosas. Ojo, que estoy diciendo carcinoma de células escamosas. Son todos estos que aparecen acá. Pero para el adenocarcinoma, solamente está el esófago de Barrett. Es el único factor de riesgo para el adenocarcinoma, esófago de Barrett. En cambio, para el carcinoma escamosa, tenemos la calacia, estenosis por alcalis, papiloma virus, síndrome de Plammer-Binson, son tabaco, alcohol, latilosis. La latilosis es un trastorno congénito, en el cual se nace con hiperkeratosis plantar y palmar. Ese tipo de alteración se asocia más a neoplasia de esófago. La localización del cáncer de esófago puede ser en cualquier región, superior, medio o inferior. Los que son de localización proximal, cerca de la orofaringe, son casi irresecables. El cáncer de esófago es un cáncer agresivo, no hay buena respuesta al tratamiento. Y el tratamiento es radio y radioterapia y cirugía. La radioterapia siempre se hace primero para achicar el tamaño del tumor y de ahí viene la cirugía. Miren, esto es una imagen varitada, un esófago varitado. Acá se ve una muesca, es una imagen de sustracción de la sustancia de contraste, que corresponde a esta imagen endoscópica, un tumor bilobulado. Entonces, primero radioterapia para disminuir el tamaño, luego viene la esofagectomía, se retira el esófago y acá viene una transposición de colon, se hace una transposición de colon para simular el esófago. Es una cirugía grande. Hay complicaciones de la propia cirugía, entonces las mortalidades vienen altas. ¿Cuál es la mortalidad? Miren, acá está 7 a 15% a 5 años, por el mismo tumor y las complicaciones quirúrgicas. Un promedio de 10% de sobranía, supervivencia, perdón, mortalidad 90%, el 90% se van a morir a 5 años. Entonces, ya hemos visto todos estos tipos de disfagia, disfagia tipo mecánica, orgánica, el anillo, la membrana esofágica, tenosis péptica, cáncer de esófago. Ahora vamos a ver la disfagia de tipo motor, y empezaremos por la calácea, que es el trastorno motor más frecuente. ¿Qué pasa en la calácea? En la calácea hay denervación, hay degeneración del plexo de Auerbal, que es el encargado de inervar el esófago. Entonces, como está denervado el esófago, todo el esófago pierde todo tipo de contracción ocular. Las zonas contráctiles, se recuerdan que hay tres, las primarias, secundarias y terciarias, que movilizan el bolo alimenticio de la boca hacia el estómago. Se pierde. Por lo tanto, vamos a tener en el esófago varitado, este signo radiológico, dilatación de todo el esófago con niveles hidroelos. Claro, acá está el humento, pero también la secreción del oral, o sea, la saliva, la secreción mucosa del esófago, entonces, hay niveles hidroelos. Y algo característico de la calacia es acá, miren acá en la parte inferior. Lo que todo está dilatado, acá se hace una estrechez. Acá hay hipertonía del esfínter esofágico inferior, dando una imagen de pico de paloma, punta de lápiz, así se llama el signo radiológico. Entonces, son tres hallazgos radiológicos, dilatación de todo el esófago, niveles hidroelos, y el signo del pico de paloma. La causa de la calacia es idiopática, no se conoce, pero para llegar a este diagnóstico, hay que descartar que aquí, en el tercio inferior del esófago, o en la unión gastroesofágica, no haya un tumor, no haya un cáncer, una neoplasia. A eso, si hay un tumor ahí, va a simular los síntomas de la calacia. Pero es un tumor, entonces a eso se llama pseudo-acalacia. Da síntomas parecidos a la calacia, pero la etiología es un tumor. Entonces, para diagnosticar a calacia, tendré que realizar, aparte de mi esófago varitado, que es el primer estudio que voy a hacer, endoscopía digestiva alta, para descartar que no haya un tumor en la unión gastroesofágica, ya sea un tumor gástrico o esofágica. Y después se pide una prueba, que es la manometría esofágica, que es el gol estándar para el diagnóstico de la calacia. Es lo mismo, miren ese esfíntero hipertónico, dando esta imagen radiológica. Ya lo hemos mencionado, los signos radiológicos, la endoscopía digestiva útil para descartar la pseudo-acalacia, y finalmente viene la manometría. También es una sondita que pasa, una sonda nasoesofágica, y va midiendo la presión a lo largo del esófago. Entonces, ¿qué nos va a informar la manometría? Disminución de la presión en todo el esófago, pero cuando la sonda llega a nivel del esfíntero esofágico inferior, va a aumentar la presión. Hay hipertonía del esfíntero esofágico inferior. Esos son los hallazgos manométricos de la acalacia. Tratamiento. El tratamiento es bajar ese tono, esa hipertonía del esfíntero, entonces hay que dilatarlo. Se puede relajar eso con cales antagonistas, como el nifedipino. ¿Cuánto responden al nifedipino? 70%, es eficaz, es muy buena respuesta. En el 30% que no responde, tenemos el tratamiento endoscópico. Aquí hay dos cosas que se podría hacer. Dilatación con balón neumático, aumentando cada vez el diámetro del balón hasta vencer la hipertonía. Y si no hay respuesta a eso, tenemos el otro, la inyectoterapia. Se inyecta toxina botulínica en el músculo, el esfíntero es un músculo en realidad, ¿qué hace la toxina? Lo atrofia, lo atrofia la musculatura, entonces va a vencer esa hipertonía. El porcentaje de éxito, eficacia es muy parecido al tratamiento farmacológico, 60-70%, también muy bueno. Entonces, es decir que la mayoría de pacientes con acalacia van a responder bien al tratamiento farmacológico y endoscópico. Solamente va a quedar un número muy reducido que tendrá que ir al tratamiento quirúrgico. El tratamiento es la miotonía de Geller, es una incisión longitudinal siguiendo la misma dirección de las fibras del esófago. Lo que se hace es cortar el esfíntero, eso es lo que se hace. Entonces baja la hipertonía, pero tenemos la misma complicación de la fundoplicatura de NIS, la estenosis posquirúrgica. Este es otro trastorno motor. El espasmo difuso del esófago. ¿Cuál es la característica clínica? Hay difagia intermitente, en cambio la acalacia es una difagia progresiva permanente, este es intermitente. Una difagia a líquidos sólidos porque es motor. Y acá hay un dato clínico importante. Hay dolor toráxico. El dolor es intenso, sobre todo cada vez que el paciente ingiere alimentos fríos o calientes. Eso estimula la contractura de la musculatura del esófago. Se contrae y viene el dolor. Entonces en el esófago avaritado vamos a ver una imagen así, en sacacorcho, tirabuzón, por regiones, se estenosa porque se contrae el músculo y se produce dolor. Entonces dando imagen característica. El 30% de los pacientes con espasmo difuso del esófago también puede tener el esfínter esofágico hipertensivo. Entonces va a dar síntomas muy parecidos a la acalacia. El tratamiento, podemos usar nitratos, también calciantagonistas como el nifeipino y anticolinérgico. Si no hay respuesta, tratamiento quirúrgico. El mismo tratamiento para la canácea, la miotecnia de gelé. La escladermia, también nos da una difagia progresiva, permanente, pero esta difagia está asociada a reflujo. La calácea, eso me olvidaba, la calácea como su esfínter está cerrado, está hipertónico, todo este esófago se llena de alimentos y el otro síntoma aparte de la difagia que no puede pasar los alimentos, después va a haber la rejurgitación, el vómito. ¿Pero qué va a vomitar? Todo el contenido alimentario no ácido. Ese es el dato clínico importante, rejurgitación no ácida fue porque este esfínter está recontra cerrado, no vuelve el jugo gástrico. En cambio, en la escladermia, en la escladermia tenemos, la escladermia es una enfermedad sistémica, esclerosis sistémica progresiva, es su órgano blanco principal de la piel, pero tiene repercusión sistémica, produce en el pulmón fibrosis pulmonar, en el esófago esclerosis, fibrosis de la pared del esófago, entonces, al esclerosarse pierde la capacidad contractil, no puede pasar el alimento, pero también se dilata a nivel inferior, a nivel del esfínter esofágico inferior, entonces, va a haber reflujo. Entonces, en la escladermia, algo característico, es que aparte de la disfagia, hay reflujo gastroesofágico, entonces, puede haber pirosis. Además, pues habrá otros síntomas del cuadro clínico de la escladermia, como es el fenómeno de Reinau, ¿no? Esa cianosis en los dedos, que se desencadena cuando uno utiliza las manos, mete al agua fría, o es época de invierno, usualmente ahí aparece el fenómeno de Reinau. Ahí, vamos con las preguntas. Cuando un paciente refiere a difagia en el interrogatorio, hay que pensar en las siguientes posibilidades diagnósticas, excepto una. ¿Cuál no da difagia? ¿Qué dice la autora? La úlcera, pues no, la úlcera no da, excepto la complicación, la estenosis péptica sí, pero la úlcera no. El resto sí, ¿no? La estenosis péptica, espasmo difuso del esófago, cáncer de esófago, o acalacia. El síntoma principal del espasmo esofágico difuso es, aparte de la disfagia, ¿qué producía? Dolor toráxico, ¿no? Entonces la respuesta será dolor. ¿En qué consiste la entidad patológica denominada esófago de Barré? ¿Qué dicen? ¿Qué es la autora? Este que levantó la mano. ¿Qué letra? La B. ¿Qué es la autora? C. ¿Dotor? La D. B. E. ¿Qué letra? C. B, C y D. ¿Dotor? C, doctora. La B. ¿Dotor? La B. Está entre la B y la C, ¿no? ¿Qué dice la B? Metaplasia intestinal en la mucosa esofágica. Parcialmente cierto. Es cierto que el esófago de Barré es una metaplasia, pero no solamente es intestinal. Podría ser también metaplasia gástrica, ¿no es cierto? Entonces, con esta alternativa solamente estarías diciendo que el esófago de Barré exclusivamente es metaplasia intestinal. Vamos a ver la C. Dice sustitución del epitelio escamoso normal por epitelio columna. No es la definición de metaplasia. Un cambio de epitelio polistratificado a monoestratificado. Esa es una metaplasia. Ese es un término general, ¿no? Para definir el esófago de Barré es una metaplasia. Esa metaplasia puede ser de tipo gástrico o de tipo intestinal. O sea, no solamente es intestinal. Por eso esa alternativa es falsa y la verdadera sería la C. ¿Cuál de las siguientes patologías esofágicas no es característica de los pacientes inmunodeprimidos? O sea, que podría estar también inmunocompetente, ¿no? ¿Qué dice otra? ¿Se ha dormido otra vez? Ah, está despierta. A ver. A ver. ¿Dónde está la? La B. Esofagitis péptica, cándida, citomerovirus, herpesvirus, son entidades pues que se presentan solamente en pacientes inmunodeprimidos, ya VIH, tomando corticoides, tomando inmunosupresores. Ahora, la candidiasis esofágica también produce disfaje, ¿no? O dinofagia y disfaje. Puede o no estar asociado a candidiasis oral, ¿no? Usualmente sí, si hay candidiasis oral también hay esofágica, pero hay veces solamente también hay candidiasis oral única o también candidiasis solamente esofágica. Varón de 40 años con reflujo gastroesofágico presente pigastralgia y dolor tipo quemante en la región retroexternal. En el estudio funcional el denominador común de esta enfermedad es una pregunta del 2015. 15. se. La E, pues hay que estar segura. Está bien, hay igualdad de presiones, es lo que hemos dicho, ¿no? En la enfermedad por reflujo, como el esfínter pierde tono, entonces las presiones se igualan a ambas cavidades, tanto en el esófago como en el estómago. Entonces hay igualdad de presiones, esófago o estómago. Ese es el estudio.